Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy aquí ya preparado para hacer un mazo nuevo, para llevarnos, a ver si logramos llevarnos el desafío este. Forma tu propio mazo y juega con triple delixir, si pierdes tres veces estarás fuera. Vale, este no se puede renovar, no espero gran cosa. Pero bueno, ¿qué tal Justin? La cuestión es, ¿qué me pongo? Es triple, es triple delixir. Yo creo que me voy a poner... ¿qué mazo me pongo? 8-0, ¿no? Un mazo de globo puede estar bien. A ver, necesito muchas cosas. Es triple, 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 triple. Vamos a ver. Triple, se jugará mucho con P.E.K.K.A., se jugará mucho con... Cosas caritas, como Golem y estas mierdas. Y también mucho mazo de troleo, yo creo que mucho mazo de troleo. Mi win condition, yo creo que voy a escoger que sea el barril de esqueletos. Esqueletos, barril de esqueletos, mini P.E.K.K.A., el globo. El globo también puede ser una muy buena win condition. Doble win condition. Se va a jugar chispitas, puede ser un cohete bastante fresco. Pero, como va a ser caro, pues ya está. Montapuercos lo vamos a quitar. Vamos a meter un mago, por ejemplo. Un mago. Un zap. Un zap me compensa. Un zap me compensa por chispitas. De aéreo, necesito algo más aéreo. Algo más aéreo o un este. ¿Qué más puedo necesitar, tío? Es que dos win condition. A ver, igual de win condition. En vez del globo, vamos a meter esto para defender mejor. Y esos dos... Sí, yo creo que vamos a ir con este macito. Así un poquito sobre la marcha. A ver qué tal se nos da. También se va a jugar mucho P.E.K.K.A., tío. Por eso, no sé. Vamos a probar con esto. A ver qué pasa. A estas horas, pues igual, mucho chingilingi, tío. Es triple de elixir. Yo creo que un lanzarrocas también es buena opción. Podría haber tirado un cohetín. Me he calentado ahí, ¿no? Pues la verdad es que su mazo noble esto puede ser muy bueno, ¿eh? No os lo voy a negar. Yo me he calentado de mala manera. Me tira la esta. Me lo tira. Lo tiro, quiero decir. O no, lo tiro. No, no se la tira, ¿no? Él me tira un noble ya por el otro lado. No le golpeamos a eso. No. No, mierda. Tiro muy lento esto. Quizá los guardias lo menos que me han ayudado, ¿eh? Lo que menos me han ayudado los guardias, tío. Y tampoco ayuda que se me vaya la batería, tío. No, no, tío. Decepción total absoluta. No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. Ah, qué rabia. Se la he jugado horrible, tío. Su mazo también es muy completo, ¿eh? No, me da a mí que nos vamos para casita enseguida. Ojo, ahí solo son 10 victorias. Si no, me paso, me paso a su mazo. A ver, tampoco quiero liquear. Rasbel, muchas gracias, amigo. Ah, que el cohete. Anterior lo fallé. Estupendo y maravilloso. No le di a la torre. Nah, me gana. Este es otro que me gana. Venenos. ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda, tío? ¿En serio me la vas a tirar a venenos? Pues yo te lo he tirado a cohete si hace falta, ¿eh? Ya te lo digo. Pues mira, te la tiro a cohetes. Tú me la estás tirando a venenos. Ya te la tiro a cohetes. Sinvergüenza. De pavo. Hola, Geralt. Para sinvergüenza ya estoy yo, hombre. Gracias, Geralt, tío. Venga. Hola, Elias. Gracias por compartir. Hola, Rudón. ¿Cuánto tiempo, amigo? Vamos a ver. Nos llevamos esto. Ah, que ya lo puedo subir y todo. Nah, no tengo ahorita. Tengo 50.000. Vamos a coger 50.000. Y vamos a subirlo. Tantísimo tiempo. Tantísimo. Hombre, bárbaros. Delita tampoco es mala opción. Nivel 3. Nivel 3. Me está jugando con esto nivel 3. No me lo puedo creer, tío. Fijaros. Fijaros. Qué cohetazo, eh. Fijaros qué cohetazo. Bumba. Fijaros qué cohetazo. Y se la sigue jugando, eh. Y en este caso no me ha salido bien a mí. Pero bueno. Vamos a tratar de confirmar la... La torre. Ahí está. Vamos a tirar esto. Es que siendo nivel 3... Algunas de sus tropas es arriesgado, eh. Vale, 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 vale. Esto va algo mejor. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por compartir, amigo. Vamos a tirarle por el otro lado. Vale, digo yo, necesitará todo el elixir posible para acompañar a ese P.E.K.K.A. Vamos a tirarle esto encima. Tengo ya otros guardias aquí para esto. Que os dije yo, mucho P.E.K.K.A. Pero no es problema para nosotros. ¿Verdad que no, chicos? ¿Verdad que no? Vamos a tirar esto en la carita. Esto y esto. Uf, eso sí que va a ser un problema. Golpeo, eh. Que si jugué la Among Us. No, no jugué la Among Us. Bueno, sí jugué, pero no con amigos. Entonces es más mierda. Golpea, ¿no? Sí, golpea. Fua, y tanto que golpea, tío. Y tanto que golpea. Me cago en Ross. Lo que golpea eso. Tío, ¿cómo puede ser que me golpees tanto? Perro del infierno. No estoy cinclando tan mal, creo yo, eh. ¿No eres mi amigo? Yo creo que el otro día te hice mi amigo. En Brawl. Nah, me gana. No me sirve. No me sirve. Ahora sí me sirve. Ahora sí me sirve. Vamos. 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 ¿Qué pasa, tarta? Hola, noobie. Vale, 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 vale. A lo guarro, eh. Nos lo hemos llevado. A lo guarrisísimo. A lo guarrisísimo. Nos lo hemos llevado. Es que porque me fui... Pero yo juraría que sí. A ver. Z, Z. Z, Z top. Z, 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 top. Vamos a ir tirando cositas de spameo máximo. Vamos a ir tirando cositas de spameo máximo. La suerte que nunca tengo la he tenido en ese cohete. La suerte que nunca tengo la he tenido en ese cohete. Ya os lo digo. Porque matar a esas chispitas así... Es de suerte. No, 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 no. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, chispitas y verduguito, otra vez, chispitas y verduguito para llevarnos por delante al amiguito, vale, gracias Juan Vásquez, la victoria fue de ese chispitas de antes, ya os lo digo, que maté antes, os lo puedo mega asegurar, con el cohete, cuando fui a por el verduguito, ya os lo digo que ahí estuvo la victoria, ahí estuvo la victoria, amiguiños, ahí estuvo la victoria, muy buena, muy buena, muy buena victoria, muy buena victoria, esta vez lo he logrado ciclar bien, también su mazo es caro, el mío al final, pues un barril de esqueletos, como te llegue, te hace muchísimo daño, y no hay más que hablar, triple, triple corona, qué suerte no, predict y lo sabes, no, no, esperaba un chispitas, bueno, esperaba, ya no un chispitas, sino algo que te tocase mucho la moral, pero en ese momento, no, siempre tiras el cohete un poquito al límite de darle a uno, y luego ir un poquito más hacia el otro lado, para ver si cazas algo más, a la hora de hacer daño, pero no esperaba esta suerte, no te lo voy a negar, uy, que estoy licando, va a ser un troleo de no parar de echar tropas, este pavo, vamos a esa mosquilla, uy, se me fue el dedo, y si pillo las dos, uff, espectacular, si pillo las dos, espectacular, no os lo voy a negar, vale, no sé qué tirar, vamos a tirar esto desde atrás, si puedo tirar a la torre y a la mosquilla, mejor que mejor, vamos a tirar el barril por el otro lado, en principio, depende cómo termine esto, en principio sí que quiero jugar Brawl Stars, porque hoy no he jugado más que una partidita, en las tres partiditas de esto, sí que lo he jugado, y por eso quería jugarlo, a ver, no matas a estas pesadas, tío, que asco, a ver, Joder, 1300 me ha dejado la torre, porque le he tirado a ese lado, no entiendo por qué he tirado el cohete a ese lado, pero bueno, mierda, justo lo tiene que tirar al otro lado, el barril, como logre tirarle una torre, debería ganarle, Pero no le voy a lograr tirarle una torre, ¿verdad? Me ciclando... Ay, lo tiro mal, lo tiro mal No, no me da, no me da la... no me da la olla No me da, qué pena, tío ¿Cómo se llama en... CLSA? ¿Qué dices? Jesús Sino ¿Qué tal, Leandro? Gracias, Andrés Díaz Ay, qué rabia Pam, para, pam, pam, pam ¿Cómo me llamo en Clash Royale? Pues Milu Games Uf, menos mal, he tirado por el mismo lado, al menos a ver si pillo algo Vale, esto tiene que ser lo mismo de antes, spameo como con el otro golem Spameo de tropas Y un... unos buenos cohetes Para todo lo que va detrás Unos buenos cohetes tienen que ir, porque si no, apaga y vámonos Vale Se lo logramos tirar Esto sigue viniendo Vamos a retener eso ahí atrás Que no le acompañen A esto Y así le defendemos bien Tira otro, tiro otro Vamos a tirar un cohete, creo que un poquito precipitado No, precipitado, nada, mis pelotas precipitadas Nada, 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 fue bastante bien, fue bastante bien Los cohetes son clave Clavísimos Vamos a tirar al megacaballero detrás Vamos a tirar esto Muchas gracias, The Boy Machacar Vale Pues tiras dos, yo también tiro dos Tú no te preocupes Ya tienes suficientes tropas ahí acumuladas Que te moleste, que te lo tire Venga Cohetazo Uff, ese megacaballero es Dios, tío Tirando Pasando de eso Logramos defender Logramos defender Espectacular Vamos a tirar esto Vamos a tirar un barrilcito No quería tirarlo en el centro Pero se me ha ido al centro Así que no pasa nada Y el daño en área Me ha salvado La partidita de los golems Vamos a dejarle que me tire una torre, ¿o qué? ¿Tú no me dejas tirar torre? Dime que sí, hombre Déjame que te tiren la triple Yo te dejo tirar una No Te la tiro yo antes Eduardo, muchísimas gracias Es muy buen mazo El malo soy yo No tiene mucho skill Cuando te tocan esta gente No hay que tener mucho skill Mini P.E.K.K.A. por aquí Me encantaría Me encantaría pillar a estos No tiro a la torre No le doy a la torre Cago en la mar No le he dado a la torre Muchas gracias Abel José María Muchísimas gracias chicos Mierda de tornado A ver, quiero tirar esto Para dañar el área Pero no me está dejando avanzar Gracias Jesús Compañero, gracias por ese follow El mago de hielo Me cago en todo Qué pesado Igual tengo que cambiar el mago eléctrico Por mago de hielo Pero en previsión de Chispitas Me puse el otro Showtime Showtime Qué pesados macho Dejadme tiraros las torres fácil Chispitas Uy, chispitas Cementerio Es muy buena opción También Porque en cualquier momento Te lo haría Voy a tener que empezar A cohetazos No me gustaría Tener que Tal Pero Visto lo visto Voy a empezar A cohetazos Qué pesado El mago de hielo Pesadísimo Tío Pesadísimo Mete por ahí Muy pesado El maguito Si puedo Pidjar al mago de hielo Hola Intoronto Explota en torre Y cohetazo Vale 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 Hay que darle uso A esos cohetes Que no te hacen falta Para la defensa Como la partida Ya, ya, ya Al final lo hice Tío Al final lo hice Pero es que Me da rabia Ganar a cohetes Tío Qué quieres que te diga Me da rabia Me da rabia Y esta me la pudo haber ganado Perfectamente Al final Porque me centré En tirar atrás Las cositas Cohetazo Buah Típico pesado No le doy O sí Sí le doy Típico pesado De Gigante esqueleto Que me mata todo Con nada No No me lo creo Mago eléctrico Mago eléctrico Ya Zap 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 Que si no me tira Torre No me voy a llegar No me voy a llegar A torre No me voy a llegar A torre Es el Ya sé qué mazo es No me voy a llegar A torre Oh El Zap Ese Lo tenía que haber tirado A lo que tenía que haberlo tirado Buenísimo Buenísimo Ese cohete Ha perdido Ahí un mogollón Delixir Ha perdido Ahí un mogollón Delixir Ese Tesla No es del todo bueno Ayuda a defender Pero no es del todo bueno Y me Me ayuda bastante Me ayuda bastante Ese Ese gasto Delixir Porque aún encima Sin buscarlo Le he dado al Al globo Y no le doy al globo Aquí O sí Sí le doy Pero Necesitaba más Zap 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 No En esta vez No No la lía Eh A cohetazos Eh Vaya Vaya Predi Vaya Predi Y Vaya Liada Por mi parte Vaya Liada Por mi parte Me la tira Cuanto Quiste a esto Ahora tengo Mago Eléctrico Para esto No 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 me lo creo A ver Defensa 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 Y más defensa Necesito F affecting Amos Tire Tire Un Tire 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 A ver Puede ser la última, eh La última y definitiva esta Me está ganando Me está ganando pero bien No Explota en torre Que rabia, tío ¿Por qué tiene que explotar en torre? Estos cohetes tenía que haberlos tirado antes Los cohetes tenía que haberlos Gastado más Explota en torre Explota en torre Me da Hola, escute Pues nada, me quedo con seis victorias Nada más Ya me mandan pa' casita Y no se puede No se puede reintentar, tío Qué rabia Ah Vale Sí que se puede reintentar Vale, vale, vale Pensé que no se podía reintentar Vamos a intentarlo una última vez Vamos a ver Vale Ya sabéis Cómo es esto Ya sabéis cómo es esto Me va a tirar todo el rato Por el mismo lado Todo Pues yo A ciclar A ciclar A ciclar Vale Pues me tiro esto por aquí Solo que claro Ahora es más complicado Porque me ha matado el mago eléctrico Joder Joder, macho Qué rabia Cohete 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 ya Joder, macho Qué fucking rabia, eh Y se me tiene que apagar esto, tío Estoy hasta los huevos Que se me apague La mierda esta El poema lo tienes que decir tú Qué dices Qué habláis de poemas No sé qué decís de un poema ahí Acabo de leer algo de un poema Gracias, William El problema está siendo la princesita De marras La princesita parece que no Pero me hace muchísimo daño Y que no he sabido De ciclar suficiente defensa Para ese Para eso Ni más ni menos No sé No sé nada, esta aunque logre tirarle una de las torres es derrota me ha ciclado muy bien y las estas me han hecho muchísimo daño al menos me quito una torre ya me quedo contento, pero bueno el demonio fueron las princesitas ¿qué dices, William? insertar música triste vamos a ver bueno, no me vienen mal los maguitos para defender esto igual hasta un triple mago puede ser bueno jugarlo no, me lo puedo creer no me lo puedo creer tengo que ciclar tengo que ciclar me cago en los malditos rayos de marras donde está la la mosquetera ahí va a ser un fastidio te la cargas bien venga ya tío y se tiene que cargar también el barril con ese que pesado macho y ahora vendrá el gigantón otra vez no le llego a la torre a este paso no le llego a la torre que pesado a flechas me la va a tirar a flechas ya os lo digo voy a ciclar magos como si no hubiese un mañana y él no para de ciclar malditos rayos de mierda que pesadilla de tío venga ya tío no te puedes estar tranquilito con las malditas flechas me tienes hasta los huevos hasta los huevos me tienes de tanto cohete de tanto rayos quiero decir joder macho vaya mierda de intento dos derrotas que me voy a llevar a flechas dos derrotas a flechas y a rayos de mierda estoy tilteado estoy tilteado me dice que iniciaste a las 4 am a ver es que hay algún día que lo hago mucho más pronto porque el 3 semanas lo hago más pronto vaya fucking mierda tío me intento y ese mazo es una mierda a mi no me gustó el gigante eléctrico se lo pudo haber ahorrado nivel 8 a ver que hace un nivel 8 liándomela scooter muchas gracias venga ya tío otro otro toca pelotas otro toca pelotas con el mismo mazo me lo va a fastidiar otro tío con el mismo mazo confirmamos que el mazo es bueno porque si me van a fastidiar dos este porque tienen las cartas de menor nivel pero vale una torre tirada veneno que no sirve de mucho tenemos tap a ver lo tiramos lo tiramos bien 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 salimos un poquito para que no te enojes muchas gracias ahí está voy a intentarlo una vez más voy a perderlo enseguida a ver si no sé a ver tampoco espero ganarlo pero pero vamos a ver que sale de aquí no mierda justo tiro por el otro lado no saben ni para que tiro el mini peca si no va a llegar bueno y tiene princesa también tío que pesadilla de gente y ballesta pues tiene que ir aquí esto a ver necesito un cohete que le tilte tío un cohete que le tilte fijaros eh fijaros el mini peca el destrozo que ha hecho el mini peca se ha llevado la partida el mini peca se ha llevado la partidita el mini peca me ha dado la mega partida el mini peca eh ha sido el mini peca el solo que lo hemos colado y esa también es cierto que esa ballesta me la tiró horrible y se la bate enseguida entonces iban mega caballero y dos magos pues bastante bastante mal no tira nada me jugué me jugué un dos contra dos uff triple no esperaba yo una triple no se yo que tal contra una triple en estos momentos no se yo que tal en estos momentos contra una triple a ver si tiro un buen cohete la triple se va a la mierda pero si la cago bueno pillo a uno el barril va a ser defensivo única y exclusivamente me parece a mi joe macho los cerdos reales están muy rotos no tenía que haber tirado el mega no era necesario el mega para defender eso puede que se haya confundido ahí puede que se haya confundido no lo sabremos hasta que no termine esto no no se ha confundido de mazo él y viene por el otro lado no venga ya tío nada me la gana venga ya hombre no no hay manera no hay manera no hay manera no hay manera Si no es una, es otra Pero me natitan No sé, pero un cofre gigante Es mucho para una partida ¿Un cofre gigante? Está bien, está bien Un cofre gigante, yo tengo uno aquí Voy a abrir esta noche A ver Un último intento Joder, al final la mejor intentona La primera Mega caballero, también Necesito entretenerlo Y yo solo quiero tirar en la cara A la bruja Bueno, bastante bien Bastante bien, no me puedo quejar No me puedo quejar en la cara Deja de voy a dejar que se golpee porque si no, chungo mambo mambo number five debería confirmar el tirar la torre de la izquierda soy bobo tonto, tío estoy abobolicado a ver esto que tal se defiende así con esto de ayuda no muy bien tengo el cohetazo eso siempre ayuda vamos a asegurarnos tirar eso porque no me gustaría perder la partidita por querer tirársela bien y no lograrlo vale uff 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 empezamos mejor, eh joe hornos no, tío ya vale no, ¿por qué vas a por el mini peca, tío? no, tío no, tío no, tío no, tío vamos a tirar esto aquí pues mira, le tiro la torre mejor y ya está si, pero amigo, yo te tengo tocado la otra no, no, no ya está vale ¿qué tal Daniel? uff pues chicos, lo vamos a ir dejando por aquí solo una horita, lo siento pero es que se ha despertado mi niño así que hay que cumplir con la labor paternal y nada, lo voy a ir dejando por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada no ha podido ser, pero bueno yo me quedo contento con este macito y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos todos seamos a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!